Mi nombre es Ana Alba, coordino este seminario desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Me es muy grato darles la bienvenida a esta primera sesión del seminario en temas especializados de arbitraje que organizamos gracias a la colaboración del Centro de Arbitraje de México y a la Facultad de Derecho de la Universidad de Aberdeen. Este seminario está dirigido a personas que ya tienen un conocimiento previo del procedimiento de arbitraje y quieren profundizar su conocimiento en los temas de especialización. Entonces iniciamos con el tema de arbitraje en materia de inversión y me permito darle las gracias a las excelentísimas ponentes que tenemos hoy. Cindy Rayo Zapata, Gabriela Álvarez Ávila, Mélida Hudson. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo para compartir con nosotros y los asistentes su experiencia profesional. Gracias también a todos los asistentes por su interés en estos temas y por seguirnos en esta plataforma virtual a la que ustedes saben pues hemos tenido que recurrir en respuesta a la nueva normalidad. Como parte de la gestión interna les solicitamos mantener sus micrófonos en silencio. Les recuerdo que van a poder hacer preguntas a las ponentes desde el área del chat y les pedimos de su atención. Bueno, al finalizar no vamos a tomar asistencia sino que conforme ustedes se van incorporando a la sesión este se queda registrado dentro de la plataforma de Zoom. Por favor no compartan datos personales, nada más eso les recordamos. Y bueno, y sin más les cedo el uso de la palabra a mi colega Silvia Sábano, secretaria general del CAM. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es un gusto saludarlos, contar con su presencia. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Y bueno, pues aprovechar esta gran posibilidad que nos da esta nueva normalidad de tener como invitadas a muy distinguidas practicantes del arbitraje de inversión en la región de Norteamérica. Entonces, sin duda va a ser una sesión muy enriquecedora. Los invitamos a que aprovechen esta oportunidad de tener tan cerca, aunque estemos virtuales, a estas distinguidas practicantes que planteen ustedes sus preguntas y que podamos promover un diálogo en el cual todos podamos tener un conocimiento muchísimo más amplio de lo que es el arbitraje de inversión y la implicación que tiene en las actividades comerciales de los países. En este caso nos enfocaremos en los países que impactan diariamente el tema de inversión. Y bueno, yo les cedo la voz a mi colega y estimada amiga Gloria Álvarez, que ella va a ser la moderadora de este evento. Muchísimas gracias Silvia. Muchísimas gracias Ana. Buenas tardes a todos ustedes desde Londres. Es un placer y me uno a las palabras de Ana y Silvia respecto al panel de lujo que tenemos el día de hoy. El arbitraje en materia de inversión es una materia fascinante, complicada, porque es la combinación pura del arbitraje privado y del arbitraje público. Y entonces se necesita un gran nivel de entendimiento internacional y al mismo tiempo de las leyes nacionales involucradas en esta materia. Bueno, nuestra primera expositora es Cindy Rayo Zapata, quien es nuestra directora general de Comercio Internacional de Servicios e Inversión en la Secretaría de Economía de México. Cindy centra su práctica en el arbitraje inversionista Estado y Comercio Internacional. Ha actuado como asesora jurídica y representado al gobierno mexicano en numerosos arbitrajes de tratados de inversión, incluido el TLC, bajo las reglas del CIADI o ICSID, como a veces se refiere por sus siglas en inglés, y las reglas de UNCITRAG. Cindy también ha actuado como asesora legal del gobierno mexicano con respecto a tratados de inversión y asuntos de política de comercio internacional, y también ha participado como negociadora de numerosos tratados de comercio e inversiones donde México es parte. Cindy es egresada del ITAM y del TEC de Monterrey. Nuestra segunda participante, nuestra segunda expositora, es la licenciada Gabriela Álvarez Ávila. Ella es socia de la firma internacional Curtiz, y también tiene una amplia experiencia en derecho internacional y el derecho de las inversiones. Gabriela ha manejado numerosas controversias relacionadas con proyectos de infraestructura, electricidad, telecomunicaciones, petróleo y gas. Gabriela ha actuado como asesora legal de estados extranjeros en arbitrajes de inversión bajo las reglas del CIADI y de UNCITRAG, y también se ha desempeñado como asesora y árbitro en casos comerciales bajo las reglas de la CCI y las reglas del CAM. Antes de unirse a Curtiz, Gabriela fue abogada en el CIADI, en Washington, donde administró arbitrajes como secretaria de tribunales en inglés, español y francés, incluyendo reclamos bajo el TLC y el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, mejor conocido como CAFTA. También la licenciada Álvarez Ávila ha sido designada por México en la lista de árbitros del CIADI, y Chambers la ha descrito como una abogada muy meticulosa que crea defensas sólidas para sus clientes. Bienvenida, Gabriela. Y nuestra tercera expositora, muy querida, Melida Hudson, es la directora de práctica de arbitraje internacional en Nueva York de la firma General Block. Melida centra su práctica en arbitraje de inversión y arbitraje comercial, también asesorando a gobiernos y entidades estatales, así como entidades corporativas, incluyendo controversias bajo la OMC y también cuestiones de política comercial internacional. Melida se destaca por su papel clave en la defensa exitosa de países en arbitrajes de inversión, incluyendo Venezuela. Melida también ha representado a Panamá, Perú y Sierra Leona, bajo las reglas del CIADI y también las reglas de UNCITRAL. Melida también trabajó en el Departamento de Justicia y fue la abogada general asociada del Departamento de Comercio de Estados Unidos, donde litigó controversias también bajo la OMC, el capítulo 11 del TLC, el capítulo de inversión, y ha defendido a Estados Unidos en arbitrajes frente a Canadá. Melida también ha sido reconocida, por ejemplo, en School Legal, donde ha sido descrita como una de las abogadas más prominentes en arbitraje de inversión y que cuenta con el enorme respeto de la comunidad arbitral. Y bueno, hoy me uno a la descripción de cada una de estas biografías. Y para no entretenerlos más, hemos dividido esta sesión en varios bloques con el objetivo de que la información sea muy fácil de digerir. El primer tema es la introducción al arbitraje en materia de inversión. Y la primera pregunta es para Gabriela, que nos puede decir un poquito más de qué es el arbitraje de inversión. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer muchísimo al CAM, representado por Silvia, a Gloria, representando a la Universidad de Aberdeen, y a Ana, de mi alma mater, que es la UNAM, por haberme invitado a participar en este seminario. Estoy muy contenta de que puedan organizarse estos seminarios especializados y que mucha gente pueda tener acceso a esto. Creo que es muy importante y es uno de los objetivos tanto de las instituciones arbitrales como de las universidades, y formar parte de ello me es muy, muy grato. Y ya entrando en materia, y obviamente me encanta participar en este seminario, perdón, con Cindy y con Mélida, que son grandes amigas y que nos encontramos en muchos foros y compartimos. Así que es muy, todo un honor y muy grato estar aquí. Empezando con ya la materia, pues digamos de una manera simple, el arbitraje de inversión, a diferencia de otros arbitrajes, es un arbitraje especializado. Es especializado por materia y por persona. Porque el arbitraje de inversión se va a referir únicamente a arbitrajes entre un Estado y un inversionista, y por eso decimos que es especializado por las personas que participan. Y también por materia, porque se circunscribe únicamente a controversias relacionadas con operaciones y transacciones de inversión. Y claro, hay sectores, diría yo, en donde hay más arbitrajes de inversión, porque son los sectores por excelencia, en donde se hacen grandes proyectos de inversión, como son proyectos de infraestructura, el sector de telecomunicaciones, electricidad, gas, petróleo, etcétera, y muchos más. Construcción, también en algunos proyectos de construcción ligados a infraestructura, son obviamente en donde se llevan a cabo muchos arbitrajes de este tipo. Y creo que de manera general, eso es lo que caracteriza a un arbitraje de inversión. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, y ahora que entendemos las características del arbitraje de inversión, Mélida, ¿cuáles son esas diferencias principales que tú podrías identificar dentro del arbitraje de inversión, y vamos a decir, el arbitraje comercial, es decir, entre dos privados? Bueno, muchas gracias, Gloria. Y antes que nada, a mí también me gustaría agradecerles a todas, a sus colaboradoras, por haberme invitado a participar en este seminario con mis distinguidas colegas. Bueno, de manera muy general, las diferencias principales son, primero, el arbitraje de inversión procede normalmente conforme tratados o acuerdos de libre comercio con el TEMEC y el TLC, en base de obligaciones del Estado de conceder un trato no discriminatorio a inversionistas en su territorio, mientras que el arbitraje comercial procede conforme contratos de cualquier tipo, incluidos los contratos de concesión con estados o entidades estatales, y en base de obligaciones netamente contractuales, es decir, el incumplimiento de un requerimiento de ejecución contractual. Una diferencia importante es que el derecho del contratista o inversionista en el arbitraje de inversión es independiente del derecho de poder demandar conforme el contrato. Es decir, el contratista o inversionista puede acudir a los dos recursos de manera simultánea, lo cual ocurre con frecuencia. Esto nos lleva a otra diferencia principal y es que el arbitraje de inversión es, de manera general, transparente en el sentido de que se conoce de su existencia normalmente, no en todas, mientras que el arbitraje comercial tiene como una de sus características principales la confidencialidad. Esto tiene consecuencias, naturalmente, en términos de la obligación de transparencia en el uso de recursos públicos cuando el arbitraje comercial involucra a una entidad estatal. Y, perdón, finalmente diría que una consecuencia importante de estas diferencias es que conforme el arbitraje de inversión, normalmente el Estado no tiene recursos contra el inversionista contratante. Es muy difícil montar una contrademanda en el arbitraje de inversión, dado que el objetivo de los tratados o los acuerdos es proteger al inversionista. En el arbitraje comercial, de manera general, se supone que las dos partes tienen derecho a demandar por imputimientos. Y voy a pararme aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Melida. Tomo nota de lo que tú mencionas de la transparencia, que sobre todo, bueno, como veremos al final de esta conversación, tal vez Cindy nos platique un poco más del trabajo que está haciendo la UNCITRAL y sus mesas de trabajo, y bueno, ¿no? El elemento tan debatido de la transparencia en el arbitraje de inversión, pero también algo muy interesante que nos describes es que, bueno, se supone que esto es de proteger, de darle un trato no discriminatorio al inversionista, que seguramente volveremos a estas dos características en el transcurso de esta conversación. Y también un tercer tema muy interesante, que seguro es para otro seminario de inversión, son las contrademandas tan importantes y tan interesantes, y como tú bien dices, tan complicado y tan raro, y no sabemos qué va a deparar el futuro del arbitraje de inversión, si se van a hacer más o menos populares. Pero una institución a la que nos referimos frecuentemente dentro del arbitraje de inversión es el CIADI, ICSID, y en ese sentido, Gabriela, me gustaría si nos pudieras platicar por qué el CIADI es tan diferente a las otras instituciones arbitrales. El CIADI nace con base en un tratado internacional, en ese sentido es una institución, es un organismo internacional, a diferencia de cualquier otra institución arbitral. Se dice además que el arbitraje CIADI es un arbitraje autónomo, y la razón por la cual es un arbitraje autónomo es porque sus reglas son completamente independientes del derecho nacional, lo que no vas a ver con otras instituciones o reglas de arbitraje. Las reglas no están sujetas a un control de los tribunales nacionales, es decir, durante la conducción del arbitraje, no va a haber una intervención de los tribunales nacionales en ayuda o bloqueo del arbitraje, cualquiera que sea. Normalmente tendría que ser ayuda, pero también pasa lo del bloqueo, así que por eso lo menciono. Y solo existen controles internos por parte del que establece el propio convenio del CIADI, el tratado por el cual surge esta institución. Y estos controles se dan a diferentes etapas del procedimiento. Por ejemplo, se da al inicio del arbitraje y ese control lo hace el secretario general, la secretaria general en este caso, a analizar la solicitud de arbitraje y registrar la solicitud de arbitraje si no está manifiestamente fuera de la jurisdicción del centro. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tiene que ser una revisión muy por encima, por así decirlo, de que la controversia realmente es entre un Estado y un inversionista y que el Estado es un Estado signatario del tratado del CIADI y que el Estado de cual es nacional el inversionista también, entre otras características. Ese control se hace por el secretario general y es una característica del arbitraje CIADI. El otro control es por los propios tribunales de arbitraje, que por ejemplo son los únicos que van a poder dictar órdenes o medidas durante el arbitraje. Y el tercero es los recursos previstos por el propio convenio al final del procedimiento. Es decir, no vas a recurrir a tribunales de la sede del arbitraje para intentar anular o ejecutar, sí, pero anular el laudo o algún otro recurso, sino solamente son los recursos previstos por el propio convenio. Otra gran diferencia del CIADI con otras instituciones es que, y creo que esto es muy importante, es que el laudo es obligatorio como en todos los laudos arbitrales, pero al ejecutar las obligaciones que dicta el laudo se va a hacer como si fuese una sentencia firme de un tribunal nacional. Y eso quiere decir que el proceso de execuatur, que normalmente tienen que pasar los laudos comerciales o inclusive de inversión de otras instituciones, no tiene que hacerse con respecto a un laudo CIADI. Y creo que estas son, por hacerlo de una manera resumida, unas de las grandes características o diferencias del CIADI con respecto a otras instituciones. Muchas gracias, Gabriela. Me gusta esa definición que le damos en español, que tiene sus propios mecanismos de control, y efectivamente eso es lo que hace el CIADI. Es un sistema bastante riguroso desde principio al final. Bueno, y ahora entrando al marco jurídico que rige los arbitrajes en materia de inversión, me gustaría preguntarle a Cindy, en términos generales, ¿cuál es este marco jurídico de los arbitrajes en materia de inversión? Claro que sí, Gloria, muchas gracias. Primero, pues me sumo a los agradecimientos de mis colegas. Gracias por la invitación al Instituto de Investigaciones Jurídicas, al CAM, a la Universidad de Aberdeen. Gracias, Ana, Gloria, Silvia. Y un gusto compartir este panel con extraordinarias y expertas, colegas y amigas. Y, bueno, entrando en materia, en general, el marco jurídico del arbitraje de inversión está conformado por dos clases de normas. Las normas sustantivas, que son las que definen los derechos y las obligaciones de un tratado en particular, que un tratado en particular concede a los inversionistas extranjeros de las partes de ese tratado, y las normas adjetivas o de procedimiento, que son las que establecen las reglas al tenor de las cuales se va a desarrollar el arbitraje de inversión. Y estas normas incluyen también los aspectos relacionados con el reconocimiento y la ejecución de los logros arbitrales. Y en este sentido es que los tratados de inversión que ha celebrado México, ya sean los acuerdos de promoción y protección recíprocada de las inversiones, que se conocen como APRIS, o los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio, por lo regular, prevén ambos tipos de normas en dos secciones claramente delimitadas. La primera sección pues tiene que ver con la liberalización y protección a los inversionistas y a sus inversiones en el territorio donde realizan la inversión que corresponden, como ya decía, a las normas sustantivas. Y la segunda sección es la que establece el mecanismo de arbitraje, particularmente el que se da entre los inversionistas y los estados. Y las cláusulas que contiene esta sección incluyen aspectos, voy a citar solamente a los más importantes, por ejemplo, los relacionados con la legitimación procesal del inversionista para iniciar una reclamación o para someter una reclamación arbitraje, la prescripción de las acciones para presentar también la reclamación, por otro lado, el consentimiento que otorga el Estado para someterse al arbitraje, también disposiciones sobre celebración de consultas para solucionar una controversia y evitar en la medida de lo posible que llegue al arbitraje, así como los requisitos que debe contener la notificación de arbitraje en caso de que estas consultas no prosperen y el inversionista decide continuar con iniciar, presentar la reclamación, se inicia con la notificación de arbitraje, por otro lado, también tienen disposiciones sobre cómo se va a constituir el tribunal arbitral, disposiciones sobre acumulación de procedimientos al alcance de los dados, entre otras. Es importante también mencionar que en esta sección se señalan las reglas bajo las cuales el inversionista puede someter la reclamación arbitraje. Y ya se hablaba un poco sobre el convenio CIADI. Por ejemplo, el inversionista puede presentar su reclamación al amparo de las reglas del convenio sobre el CIADI, las reglas del mecanismo complementario del CIADI, o las reglas de arbitraje de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Estas reglas son las que van a regir el procedimiento arbitral, salvo en la medida de lo establecido, lo modificado por el propio tratado o acuerdo de inversión. Por su parte, también esta sección B, como se le conoce, sobre que contiene el mecanismo de arbitraje, también contiene disposiciones para la ejecución del aubo arbitral, además de los instrumentos que ya había mencionado, se suele recurrir a otros tratados internacionales, tales como la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de las entidades arbitrales, o la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. Y en general, este es el marco, el marco único que rige en el arbitraje de inversión, Florida. Muchísimas gracias, Cindy. Y bueno, para conocer México y México en el contexto de materia de inversión, ¿nos podrías platicar un poquito cuáles son los tratados celebrados por México, tratados de inversión en ese sentido? Sí. Me imagino que hay muchos, perdón, me imagino que hay muchos, pero algunos de ellos. Mira, los tratados de inversión son acuerdos entre dos o más países cuyo objetivo, el objetivo de estos acuerdos es fomentar la seguridad jurídica de los inversionistas extranjeros y de sus inversiones en el país o en el territorio donde se establecen. ¿Con qué objetivo? Pues se busca, además de brindar esa certeza a los inversionistas, pues de incrementar los flujos de inversión, esto es atraer mayores flujos de capital y con ello apuntalar el desarrollo económico, atracción de tecnología y desarrollo humano. Estos tratados pueden ser de diferentes tipos, pero los más comunes son los famosos APRES, los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de los Inversiones y como ya mencionaba también, los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio. Y ambos tipos de acuerdo tienen finalidades, contenido, estructuras similares, pero difieren en su alcance, resultando más ambiciosos los capítulos de inversión de los tratados de libre comercio, los cuales se acompañan de una serie de listas de reserva a diferencia de los APRES, cuyo alcance o contenido es más limitado. En general, las disposiciones sustantivas que están contenidas en los APRES y los capítulos de inversión se pueden clasificar en tres categorías. Yo las clasificaría en tres categorías. La primera categoría tiene que ver con las que eliminan las barreras a la competencia. Esto es en razón de la nacionalidad de los inversionistas. Aquí tienen que ver las disposiciones sobre trato nacional, sobre trato de nación más favorecida. Otra segunda categoría son aquellas que brindan la protección a las inversiones. Y aquí hablamos de disposiciones como la cláusula sobre nivel mínimo de trato, el trato en caso de conflicto armado con tienda civil, expropiación y compensación. Y una tercera categoría es aquella que favorece el control de los inversionistas sobre sus inversiones. Ya que hablamos de disposiciones como permitir las transferencias, altos ejecutivos y consejos de administración y solo los tratados de libre comercio incluyen disposiciones también sobre la no obligación de las partes de establecer requisitos de desempeño a los inversionistas que tengan inversiones en el territorio donde las realizan. Ahora, como ya les adelanté, en el caso de los capítulos de inversión, estos se acompañan de listas de reservas. ¿Qué son estas listas de reservas? Son normas o actos jurídicos que los estados pueden llevar a cabo a pesar de ser violatorias de algunas de las disposiciones sustantivas. Por ejemplo, disposiciones sobre trato nacional, trato de nación más favorecida, requisitos de desempeño y altos ejecutivos y consejos de administración. Estas disposiciones o estas reservas o excepciones a la aplicación de ciertas disposiciones del tratado pueden ser, se consideran como reservas por encontrarse insertas en el marco jurídico vigente o por ser de especial relevancia para un Estado. Entonces, el Estado decide a través de estas reservas qué tipo de materias se van a exceptuar de la aplicación del tratado. Y esto abre también la puerta, y este es todo un tema, pero lo voy a mencionar de manera muy general a la existencia de dos principios fundamentales que rigen en materia de reservas. El principio de consolidación o de stanking, el cual, de manera muy general, de acuerdo con el, una vez que se suscribe el tratado, no es posible adoptar medidas que sean más restrictivas para la inversión que las que ya existen al momento de la suscripción de este tratado, de la entrada en vigor de ese tratado. Y otro principio también muy importante es el principio cremallera o como se le trata también como racha, que permite la liberalización progresiva de las inversiones y prohíbe que los sectores o las actividades económicas que se vayan liberalizando tras la entrada en vigor del tratado se vuelvan a cerrar o a restringir. Y adicionalmente podemos identificar otros tipos de tratados de inversión. México cuenta con un ACSI o Brasil que son los acuerdos de cooperación y facilitación de las inversiones que carecen de un mecanismo de arbitraje inversionista a Estado y en su lugar prevén mecanismos para el apoyo y la atención de los inversionistas a través de ombudsman o puntos locales. y también tenemos tratados o acuerdos de interinstituciones de financiamiento y garantía a las inversiones. Y para cerrar México cuenta actualmente con 32 APRIS con 33 países 13 tratados de libre comercio con capítulos de inversión con 50 países el ACSI México-Brasil que ya les comentaba y México también forma parte del convenio constitutivo del organismo multilateral de garantía de inversiones mejor conocido como NIGA y así como del acuerdo para el fomento de la inversión entre el gobierno de México y los Estados Unidos de América el acuerdo OPIC que es ambos son acuerdos para el financiamiento y la garantía de las inversiones. Muchas gracias Cindy bueno tengo la impresión entonces de que México tiene un número bastante sano de tratados de inversión en sus diferentes modalidades muy dinámicos y con diferentes socios o países que son muy estratégicos todos estos documentos bueno hemos escuchado mucho de TLC por muchísimos años desde que yo era chica me acuerdo del TLC y muchos vivimos todos estos años muchísimos sexenios pensando y entendiendo cuáles eran las consecuencias del TLC y recientemente bueno ahora tenemos un nuevo una nueva infraestructura que se llama TECMEC o USMCA dependiendo de cómo te refieras pero también he escuchado muchísimos nombres diferentes y bueno desde la perspectiva de Estados Unidos Melida tú con tu gran experiencia también del otro lado de la conversación ¿qué nos puedes decir del TLC y de USMCA o TECMEC? bueno con el caveat que no puedo hablar para el gobierno estadounidense aún si sabemos cuál es el objetivo principal yo diría que desde la perspectiva de Estados Unidos la diferencia más importante en términos del arbitraje de inversión entre el TLC y el TEMEC es que ya no habrá arbitraje de inversión entre inversionistas de Estados Unidos y Canadá y bueno inversionistas de esos estados y los dos estados el arbitraje de inversión contra Estados Unidos por parte de inversionistas canadienses porque de lo que recuerdo si recuerdo bien en realidad no ha habido un arbitraje de inversión por parte de un inversionista mexicano aunque en un momento sí pensé que hubo un posible reclamo pero todos han sido de inversionistas canadienses y esto ha sido un punto uno de los más controversiales puntos del TLC ha creado de la manera que el Teclan de todas maneras es muy controversial en Estados Unidos por varias razones este tema sí ha sido bastante problemático en términos de política para los que están en el gobierno recordamos que la administración del presidente Trump cuando empezó su término dijo que no habría que no iban a tener arbitraje de inversión en lo que llamaban el NAFTA 2.0 o el 2.0 sin embargo para proteger a los inversionistas estadounidenses y en particular los que han invertido en México a raíz de las reformas en el sector energético pienso que fue en 2014 sí terminaron acordando una digamos bueno yo lo llamo un tiered protection es decir en términos se diferencian entre inversionistas de Estados Unidos pero sí han acordado tener para inversionistas en ciertos sectores energía electricidad la telecomunicaciones esos inversionistas sí tendrán una protección o tendrán la posibilidad de acudir al TEMEC para proteger sus inversiones algunos de ellos por ejemplo como dije hay diferentes protecciones o niveles de protección para inversionistas que no están en esos sectores digamos sectores favorecidos ya no podrán reclamar por ejemplo por supuesto incumplimientos de las obligaciones de acordar el mínimo de trato o trato justo y equitativo y la expropiación entonces o expropiación indirecta perdón entonces creo que hubo mucha presión por parte del sector corporativo para que se mantuviera algo de protección para los inversionistas americanos y esto es el arreglo es el compromiso mejor dicho donde terminó donde pudo llegar el gobierno de Estados Unidos porque en un principio como mencioné habían dicho que no iban a tener más el arbitraje de inversión Muchas gracias Melida y esto es un tema muy interesante otra vez que lo vamos a atar lo vamos a conectar al final de esta conversación pero que definitivamente hay un patrón que podemos identificar en el declive del arbitraje de inversión o en las críticas tan severas que hay y desde un punto de vista de todos los países no solo de los países en desarrollo pero también de los países desarrollados y es una es una conversación sumamente importante porque en realidad no sabemos cuál va a ser el alcance del arbitraje de inversión en las próximas décadas y tal vez la forma en la que nosotros entendemos el arbitraje de inversión puede que cambie o puede que no cambie dependiendo qué tan rápido son en las diferentes mesas de trabajo pero es sumamente interesante y aún más interesante que que USMCA y TEMEC ha sido uno de los primeros tratados importantes o grandes en referencia de los tres países tan importantes que específicamente hubo muchísima presión como tú bien dices respecto a cómo se van a solucionar las controversias entre el Estado y los inversionistas también me gustaría regresar a un punto que Cindy mencionó antes respecto a consentimiento ella hablaba de cómo encuentras el consentimiento arbitral dentro de estos diferentes tratados de inversión y la pregunta que tengo para Gabriela es ¿cómo es el acuerdo arbitral dentro del arbitraje de inversión? ¿existe una diferencia entre lo que nosotros ya conocemos como el acuerdo arbitral comercial y el de inversión? Muchas gracias Gloria pues a ver voy a empezar por lo que es común que es que tanto en arbitraje de inversión como en arbitraje comercial puedes encontrar consentimientos arbitrajes en contratos y así fue como empezaron los arbitrajes por ejemplo ante el CIADI por medio de un consentimiento en un contrato y siguen habiendo varios consentimientos en contratos pero a raíz de los numerosos tratados que algunos de los cuales mencionó Cindy que incluyen capítulos de inversión o tratados de inversión en sí mismos que incluyen un consentimiento arbitraje nació lo que en inglés se conoció arbitration without privacy o arbitraje con diría yo una oferta de consentimiento unilateral que es que en estos tratados pero no solo en los tratados sino en algunas leyes de inversión emitidas por algunos estados se incluye una disposición en donde el estado ofrece llevar o resolver por medio de arbitraje las controversias que surjan entre un inversionista y un y el estado y ahí las cláusulas o los consentimientos varían mucho dependiendo de los tratados o de la ley en particular pueden ser mucho más restrictivos es decir en donde existen una serie de condiciones previas que se deben de cumplir para poder iniciar un arbitraje y que además acotan la materia a violaciones del propio tratado y otros en donde el consentimiento puede ser más amplio porque existen menos condicionamientos preliminares para iniciar el arbitraje y puede incluir no solo violaciones del tratado sino violaciones de un contrato de inversión o de una licencia entonces va a haber muchas diferencias dependiendo del instrumento en donde se encuentre el consentimiento y cuando vas a iniciar un arbitraje conforme a uno de estos instrumentos en donde hay una oferta unilateral el inversionista tiene que tener mucho cuidado y leer con cuidado esos instrumentos para saber cuáles son las condiciones que tiene que cumplir y básicamente yo diría que en terminología de derecho civil sería como un contrato de adhesión es decir te ofrecen algo y tú lo aceptas y adhieres a esas condiciones y por eso es muy importante leer con cuidado cada instrumento y saber qué te están ofreciendo y qué estás aceptando al iniciar el arbitraje y de ahí pues cada tratado puede ser realmente una esfera muy amplia de posibilidades y muy diferente con respecto a otros hay unos más simples otros mucho más complicados sin duda el T-MEC es uno de los tratados complicados porque hay muchas excepciones plazos que corren condiciones y por eso es que hay que leerlo con mucho cuidado y tener la verdad pues un conocimiento especializado porque si no puedes cometer errores que les cuestan a ambas partes y lo dejo ahí muchas gracias Gabriela esto es muy interesante porque conecta con algo que Mélida mencionó al principio respecto a las contrademandas que bueno podríamos tener una sesión respecto bueno si es un contrato unilateral o un ofrecimiento unilateral de arbitraje y el estado entonces tiene un conflicto de no poder demandar entonces a lo mejor desde mi punto de vista académico desde el ámbito de políticas públicas tal vez eso sea una razón por la cual los estados algunas veces o más bien recientemente se han quejado un poco más del arbitraje de inversión porque sobre todo en cuestiones ambientales en cuestiones de cambio climático en cuestiones de protección a grupos indígenas como hemos visto recientemente el estado frecuentemente contesta bueno pero es que tú no cumpliste con algo que era importante también para mí como estado y si no hay esa posibilidad de consentimiento bueno es un debate súper interesante pero a lo mejor es yo y mi espíritu académico pensando pero bueno ya que estamos hablando de los inversionistas y del estado que son estas dos estructuras tan importantes dentro de esta materia me gustaría Gabriela que si nos podrías hablar un poquito más de qué tipo de inversionistas es el que puede demandar al estado ese es cualquier inversionista tienes que ser un inversionista con ciertas características para poder activar el tratado un arbitraje de inversión bueno yo si es un arbitraje a ver iniciado bajo el tratado lo primero que tienen que ver es qué dice el tratado y el tratado a veces incluye un concepto de inversionista que realmente está definido así o a veces es como nacional de una de las partes del tratado o sea indistintamente se llama uno de otro y por regla general cuando en esos conceptos incluyen dos tipos de inversionista personas físicas que son que esa definición va a estar ligado a la nacionalidad de una persona física y personas jurídicas y en ese caso de nuevo pues la existencia de esa persona jurídica conforme en general conforme a la ley o al derecho que se le aplica a esa persona jurídica es decir en la mayor parte de los tratados es el concepto de constitución de como se constituye la empresa que va a definir si es un nacional o un inversionista puede ser más complicado porque algunos tratados pueden incluir otras condiciones por ejemplo para personas jurídicas pueden incluir una condición de sede o presencia real en el lugar en el estado de una de las partes contratantes del tratado y entonces ha habido muchos casos ya varios casos en donde los tribunales han tenido que debatir qué quiere decir sede y ese debate verse en dos niveles conforme a derecho nacional y conforme a derecho internacional o sea hay tribunales que dicen lo importante es ver qué quiere decir sede conforme al derecho internacional y otros que dicen conforme a derecho nacional y otros que dicen vamos a ver ambos niveles derecho nacional derecho internacional para ver si se cumple con ese requisito del tratado y pueda acceder al arbitraje ahora cuando se trata de como esto tiene que ver con nacionalidad uno de los temas que también es relevante es ver si existen restricciones de doble nacionalidad para personas físicas en particular esto es particularmente relevante cuando además vas a iniciar un arbitraje conforme al convenio del CIAI en donde efectivamente existe una restricción de doble nacionalidad cuando una de las nacionalidades de las personas físicas es la nacionalidad del estado demandado y pues para agregar un poco de complejidad porque no también algunos de estos tratados tratados e inclusive el propio convenio del CIADI admite la posibilidad de que una persona jurídica nacional del estado al cual se está demandando pueda ser parte de un procedimiento si se cumplen con ciertos requisitos y también hay que ver específicamente qué dice el tratado pero por regla general es que esa persona jurídica tiene que estar controlada por un nacional del otro estado contratante es decir de la otra parte del tratado para poder iniciar un arbitraje entonces como verás pues son varios niveles de análisis un análisis que además se tiene que hacer a nivel del tratado donde está el consentimiento y cuando se trata de un arbitraje bajo el convenio del CIADI también ver el tratado del convenio del CIADI y analizar los requisitos que el propio convenio del CIADI dispone a ese respecto Muchísimas gracias Gabriela bueno muy importante debe de haber un elemento de inversión extranjera ya sea dentro de la compañía o el mismo inversionista si este es una persona física y este es un requerimiento muy importante que como sabemos es un trabajo que hacen los tribunales arbitrales en la primera fase del arbitraje en la fase jurisdiccional es un análisis sumamente importante que muchas veces se lleva más tiempo que el arbitraje como tal de la controversia pero bueno Melida a lo mejor la gente que nos está escuchando y eso es algo que a mí me pasó cuando empecé a aprender de arbitraje de inversiones bueno cómo es posible que puedas demandar un estado eso no es normal es un estado y yo soy una persona privada jurídicamente las personalidades jurídicas son muy diferentes entre yo como dueña de un negocio y un estado algo que es enorme y tan poderoso como lo que son nuestros países nos puedes platicar Melida cómo es posible que podamos demandar a un estado sí Gloria una pregunta muy importante y a veces los que están haciendo esa pregunta son funcionarios de gobierno y no necesariamente los inversionistas y pienso que a veces se pierda en términos de esta materia de arbitraje de inversión se pierde la vista de la soberanía como has indicado cómo es posible y bueno la realidad es que en tratados bilaterales de inversión tratados de libre comercio o también en leyes o la legislación nacional relacionadas con la promoción de inversión extranjera por ejemplo los estados renuncian o en parte y debo decir de manera específica como también ha explicado Gabriela renuncian la inunidad soberana y permiten bajo estos conceptos muy digamos estrechos permiten que sean demandados y esto se hace sujeto a ciertas condiciones como Gabriela y Cindy también tocaron algunos de estos puntos pero sea tanto en los tratados o los acuerdos o en leyes que se usan como los vehículos para el arbitraje de inversión también están sujetos a reglamentos institucionales conforme a los cuales se lleva a cabo el arbitraje por ejemplo el CIADI es el más yo diría desarrollado en este tema que tiene sus propios requerimientos después de pasar por el punto de registrar una demanda y como indicó Gabriela esto es algo muy digamos de nivel alto una revisión pero también después hay ciertos requerimientos que se tienen que probar frente a un tribunal arbitral cuando sea conformado pero el Estado por ejemplo puede requerir que el demandante renuncia a otro foro tanto como las cortes domésticas normalmente este ha sido el otro foro que debe renunciar que la demanda procede conforme al CIADI por ejemplo o creo que el otro convenio más frecuente que se usa es el de Lucitral o Simudmi o posiblemente conforme otros reglamentos procedimentales digamos también la búsqueda como ha indicado Jesús Gabriela de que si es verdaderamente un inversionista que está protegido por un tratado o por un por el derecho o la ley doméstica y que se está demandando dentro de un plazo concedido por lo menos los tratados más recientes tienen este tipo de requerimiento que a un plazo donde el inversionista debería tener conocimiento de una disputa o una controversia y tiene que demandar dentro de ese plazo muchos de los viejos tratados bilaterales de inversión no necesariamente tienen este requerimiento cual es perjudicante y también que esté demandando un derecho consonante en una obligación del estado es decir que realmente es algo que está protegido conforme digamos el DLC o un acuerdo o un TV digamos este último es importante resaltar porque especialmente en contexto de demandas de inversión asociadas con supuestos incumplimientos de contratos por ejemplo contratos de concesión recordamos que esos contratos también tienen sus propios recursos arbitrales o en el pasado normalmente tenían el recurso judicial como exclusivamente el recurso exclusivo y entonces es importante ver si hay ese tipo de requerimiento también es importante el sentido de que el arbitraje de inversión en el arbitraje de inversión el derecho nacional es un tema de hecho no de derecho necesariamente dado que el derecho vinculante va a ser el arbitraje de en el arbitraje de inversión va a ser el derecho internacional entonces uno puede ver como puede ser impactante en términos del derecho nacional pero al fin y al cabo es un acuerdo que el estado ha decidido en un acuerdo conceder el derecho a demandarle claro como creo que ese es un caso que no sé si fue no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en otra jurisdicción que el estado se quita su protección tiene una capa que lo protege y al entrar en el arbitraje de inversión está quitándose esa capa y la está dejando al suelo para estar a nuestro nivel como inversionistas o estar a nivel de los inversionistas bueno y para cerrar este bloque de las partes hemos platicado mucho del inversionista del estado pero hay una parte que es muy interesante que viene aparece a veces no aparece en los arbitrajes de inversión pero creo que cada vez ha tomado más relevancia que son los amigos curie o los amigos de la corte y en ese sentido Gabriela tú tienes obviamente mucha experiencia en tu práctica y cuando trabajaste en el CIADI nos puedes platicar quiénes son los amigos curie y brevemente algunos ejemplos de quiénes han sido amigos curie sí claro muchas gracias pues a ver amigos curie son los amigos de la corte traducido al español y quiere decir que es una intervención que hace un tercero que no es parte del procedimiento con el objetivo de asistir o ayudar con una visión diferente se supone diferente a las partes y una aportación diferente a que cualquiera de las partes podría tener al tribunal para poder decidir algunas de las cuestiones durante la controversia es muy interesante porque cuando yo estuve en el CIADI se dio el primer caso en donde se solicitó por parte de una ONG la intervención como amigo de la corte en un caso contra Bolivia era el caso de aguas del Tunari contra Bolivia que era una controversia que inclusive había causado algunos decesos en Bolivia había habido pues muchas protestas sociales en contra de la compañía y se solicitó la intervención por parte de una agrupación para poder traer a la mesa la visión de esa agrupación respecto a la importancia del derecho al acceso al agua y que era lo que desde el punto de vista de esta agrupación había pasado en esa controversia entre Aguas del Tonare y Bolivia en ese entonces era la primera vez que una cosa sí se daba al menos en el marco del Cial y el tribunal negó esta solicitud siendo que básicamente no había un marco regulatorio para poder dar acceso a un tercero a presentar una opinión en el arbitraje poco tiempo después en el marco del Telecán que fue donde básicamente se innovó en este rubro porque fue en el caso de UPS me parece contra Canadá en donde por primera vez se admitió la intervención de un amico oscurie y fue muy interesante porque con base en esas experiencias una positiva y otra negativa se empezó a discutir que para certidumbre de las partes y como ayuda para el tribunal tener como en qué circunstancias realmente se podrían presentar y dar acceso a terceros a participar durante el procedimiento presentando estos escritos se hicieron modificaciones a varios reglamentos de arbitraje incluyendo el CIADI en 2007 donde se incluyó una disposición en donde específicamente mencionando qué requisitos se tendría que cumplir para que un tribunal pudiera dar acceso a un tercero presentando escritos e interviniendo de esa manera en el procedimiento ¿no? Es importante porque básicamente esto es un costo para las partes el hecho de que haya un tercero que escribe da una opinión implica que ambas partes tienen que pronunciarse sobre el mismo ¿no? Entonces por eso es importante tener certidumbre de cómo y cuándo funciona ahora se da de manera mucho pues de una manera mucho más diría yo normal la intervención de estos terceros sobre todo en ciertos tipos de arbitrajes en muchos arbitrajes entre países de la Unión Europea bueno entre un inversionista y un país de la Unión Europea vemos casi de manera sistemática la intervención de la Comisión de la Unión Europea como tercero para dar una visión de la reglamentación de la Unión Europea y cómo esa reglamentación puede afectar la decisión de un tribunal en una controversia en donde una de las partes es un Estado de la Unión Europea y lo hemos yo creo que en la mayoría en la mayor parte de los casos esto ha sucedido inclusive ahora en algunos procedimientos de ejecución de Mélida que es abogada norteamericana pues va a ser más que yo pero lo he visto en algunos casos nosotros hemos intervenido en donde la Comisión Europea ha participado en los procedimientos de ejecución en donde se trata de ejecutar un laudo en contra de un país de la Unión Europea y la Comisión participa como un tercero como un amicus curie entre cortes americanas ahora diría yo años después casi se ve natural y normal cuando hace algunos años y no voy a decir cuántos era algo completamente inusual poco aceptado y que se veía como realmente una complicación en el procedimiento de arbitraje Muchísimas gracias Gabriel es muy interesante antes de que fuera la pandemia y nos tuviéramos que quedar en nuestras casas yo recuerdo que estamos en una conversación y la CCI ahora ha tenido ha empezado a tener peticiones de amicus curie obviamente en este boom de la transición de CIA hacia otras reglas arbitrales la cc la cc ya se ha encontrado con esa pregunta y es muy interesante como dentro de las reglas de procedimiento arbitral ajustas la interpretación para decir bueno el tribunal arbitral puede aceptar estos amigos de la corte y solo para agregar que efectivamente la Unión Europea ha sido tan agresiva tal vez menos amigo y más realmente un experto que incluso hemos visto en uno de los casos que ha habido una sanción o una garantía de bueno tú vas a participar pero pero qué vas a decir que ha sido diferente a lo que has dicho en los otros casos y si no vas a decir nada esto es una pérdida no una pérdida pero esto es efectivamente es un gasto arbitral para ambas partes en la controversia entonces esto es súper interesante empezó de una forma tal vez científica tal vez ONGs y ciertas instituciones que querían aportar algo diferente o un peritaje adicional bueno ahora esto ha sido se ha transformado de una forma increíble y también es da nuevas ideas para otros estados tal vez de cómo pueden participar de formas incidentales para ponerlo así bueno y voy a pasar ahora al procedimiento en el arbitraje de inversión hemos hablado un poquito de la ejecución de los laudos hemos hablado de las diferencias entre los arbitrajes en materia de comercial y en materia de inversión pero esta pregunta es para Cindy y Cindy bueno ella no solamente es abogada de estado pero ella ha participado en muchas audiencias arbitrales y nos gustaría Cindy que nos pudieras platicar cuáles son esas diferencias bueno culturales pero también esas diferencias entre los abogados de estado es decir tú trabajando para el estado y un abogado de vamos a decir una firma grande muy famosa como la de Melida Gabriela cómo son esas diferencias en las audiencias cuál ha sido tu experiencia y nos puedes platicar un poco más respecto a esto claro que sí Gloria con mucho gusto y les pongo un poquito de contexto de cómo se desarrollan de manera general estas audiencias y bueno por lo regular las audiencias se llevan a cabo en el lugar donde las partes junto con el tribunal deciden el lugar que acuerdan las partes y las partes también por lo regular eligen una institución administradora que es la que se va a encargar de llevar se va a encargar de todos los arreglos logísticos de infraestructura para la realización de la de la audiencia y las partes con anterioridad a la celebración o a la fecha de la celebración de la audiencia llevan los 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 que se le conoce como los aspectos preparativos para la audiencia donde pues hay básicamente se discuten o se cuestiones sobre cómo se va a dividir el tiempo entre las partes y el tiempo de la audiencia con el que van a contar tanto ambas partes y el propio tribunal las partes también se ponen de acuerdo sobre las reglas para llevar a cabo la examinación de los de los testigos de los expertos y con antelación a la audiencia también indican a qué testigos o expertos van a llamar a comparecer y en qué orden también se ponen de acuerdo sobre la presentación de los documentos cómo se van a presentar los documentos durante la audiencia como por ejemplo las presentaciones los anexos demostrativos las carpetas de los contrainterrogatorios en fin todos los documentos que forman parte del expediente del caso y una vez que las partes se ponen de acuerdo bueno se emite la orden procesal el tribunal emite una orden procesal sobre la organización de la audiencia y durante los primeros días de la audiencia pues las partes los destinan a la presentación de sus alegatos de apertura primero la parte demandante luego la parte demandada los siguientes días se llevan a cabo las examinaciones primero por lo regular de los testigos de hecho después de los expertos legales y finalmente de los de daño y se cierra la audiencia con los alegatos de cierre y dicho esto pues la forma de esto de manera muy general de cómo se desarrollan las audiencias yo creo que que sí hay ya respondiendo más directamente a tu pregunta sí sí creo que hay cierta diferencia entre los abogados que defienden a los inversionistas y los que defienden a los estados y en mi experiencia como abogada representando al gobierno de México en estos arbitrajes de inversión pues he visto de todo o sea abogados muy litigiosos abogados de los inversionistas muy litigiosos otros no tanto despachos que tienen mucha experiencia litigando arbitrajes de inversión que suelen conocer la mejor mucho mejor la práctica del arbitraje de inversión y esto al día de hoy me parece que es uno de los principales problemas o críticas que enfrenta el arbitraje de inversión ya que muchos de los fundamentos básicos para del arbitraje de inversión se han visto se han visto trastocados o se han visto mermados sobre todo cuando existen despachos muy litigiosos y se aventuran a iniciar reclamaciones privo de la cimento y el arbitraje de inversión por su propia naturaleza no debe ser litigioso y ahí es donde está el principal problema o uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en el arbitraje de inversión estas diferencias de litigar y de visiones también Muchas gracias Cindy y tengo la impresión que tú todavía eres una abogada de estado muy feliz porque he visto por ejemplo los abogados de estado que han trabajado para Argentina o para España y bueno también la forma en la que ellos ya aproximan el arbitraje de inversión es una forma un poco más crítica o no un poco más tal vez muy crítica y un poco más agresiva pero a lo mejor también ha sido el exceso de demandas que han tenido el exceso de trabajo como abogados de estado que obviamente al final del día almacenas una gran cantidad de conocimiento y de información pero definitivamente creo que siempre es un reto es un reto mayor para los abogados de estado que para los abogados representando al inversionista es muy interesante esto bueno y ahora realmente abriendo la piel del arbitraje de inversión entender un poquito más igual de forma un poco breve Mélida ¿qué es lo que cuáles son las protecciones sustantivas que encontramos en un tratado de inversión las clásicas o las más importantes o las que uno se esperaría siempre encontrar en estos documentos de inversión? Sí claro muchas gracias y pienso que de cierta manera Cindy ha tocado algunos de estos pero bueno estos conceptos los dos primeros que voy a mencionar de mi punto de vista están fundados en el libre comercio entre estados es decir los principios del libre comercio entre estados y también sabemos que la inversión o la protección mejor dicho perdón de la inversión es parte de la política del libre comercio ¿no? y a veces eso también los que están muy involucrados en la práctica de inversión no necesariamente conocen de esta historia o esta relación pero primero como se ha indicado el trato nacional es decir evitar o una obligación de que no trate que un estado no trate a un inversionista extranjero de forma discriminatoria respecto a un inversor nacional es decir tenemos a dos entidades que producen la electricidad y no debes discriminar a favor del nacional nación más favorecida que ha creado muchos temas es decir que no trates a un inversionista de una manera menos favorable un inversionista extranjero menos favorable a otro inversionista extranjero ahora de este principio básico ha surgido muchas interpretaciones y de cierta manera se han extendido estos principios y en el arbitraje de inversión se ha extendido también y ha sido muy controvertido el tema de que si esta obligación se puede extenderse por ejemplo no solamente a los las obligaciones sustantivos principales sino si también se puede extenderse al derecho al arbitraje porque de cierta manera es posible de que hay ahora ciertos digamos los reglamentos o los digamos los tratados más viejos que regulan inversión tal vez tienen desde el punto de un inversionista tiene un reglamento de arbitraje más favorecido a un inversionista que los más recientes y esto ha sido un punto muy muy contradictorio como mencioné tenemos también y se mencionó el principio de libre transferencia es decir que el inversionista puede transferir sus rentas fondos al extranjero y esto no es algo que se ve es decir reclamos sobre este punto no es algo que se ve con frecuencia ahora pero sí yo diría durante los años 80 90 2000 era algo que se veía con más frecuencia requisitos de desempeño que no voy a tratar porque es un tema muy complicado y creo que solamente francamente los abogados de gobierno totalmente entienden que es el objeto allí pero sí es algo y no vemos cuando yo veo una demanda de arbitraje normalmente lo que vemos son demandas de tratos de digamos de violación bueno supuestamente perdón violaciones de trato nacional nación más favorecida el nivel mínimo de trato y expropiación normalmente ya no vemos reclamos asociados con la obligación de requisitos de desempeño entrando pues el tema principal o más controversial yo diría el tema de nivel mínimo de trato que en algunos tratados más llevos no asociados con norteamérica simplemente es una obligación de dar un trato justo dictativo a inversionistas dentro dentro del concepto del T-MEC del TLC y acuerdos de Estados Unidos esto es más un concepto que de nivel mínimo de trato que involucra el trato justo y equitativo pero también la denegación de justicia y la plena protección y seguridad entonces es un concepto que tiene varias protecciones finalmente la expropiación sea la expropiación directa o la nacionalización que se conocía más nuevamente se conocía más en los años 80 70 y incluso algunos en los años 90 o lo que ahora es muy controversial y que ya no ya no será posible demandar en el T-MEC y es la expropiación indirecta entonces vemos que muchos de estos conceptos ya fueron mencionados pero estos son los conceptos básicos o derechos básicos digamos obligaciones básicos y seguramente yo diría hemos visto un tipo de progresión en los estándares en los temas que están involucrados y especialmente en términos de nivel mínimo y la expropiación indirecta y esto nos ha llevado hasta que ahora y no es solamente Estados Unidos y México en el T-MEC sino que ya estamos viendo en algunos otros tratados o modelos mejor dicho modelos de tratados estamos llegando a un punto en donde estamos viendo algunos días por atrás y regulando más estos temas voy a terminar allí gracias gracias Melida bueno obviamente esto es un tema muy denso que podríamos realmente tener muchos seminarios solo hablando de las protecciones substantivas que encontramos en un tratado pero una discusión igual o parecida a la de bueno cómo puedes demandar un Estado que me parece muy espontánea y bastante normal es bueno cómo es posible que puedas demandar al Estado porque cree una nueva legislación o cree un cambio regulatorio cómo es posible que puedas hacer esto y cuál es esa dinámica no le quiero llamar atención pero esa dinámica entre el Estado y el inversionista Gabriela y bueno los que conocen como tú el arbitraje de inversión le llaman el poder de regular pero si nos puedes platicar un poquito más acerca de esto sí muchas gracias efectivamente existe el poder regulatorio del Estado o que todo mundo reconoce que el Estado tiene derecho a regular el objetivo es pues poner un marco jurídico que básicamente incentive la inversión en ciertos sectores muchos o sea en ese marco será la discusión del poder regulatorio del Estado o que controle la inversión para el poder regulatorio o sea también protección de la salud protección del medio ambiente etcétera estos elementos de política pública esencial que debe cumplir todo cualquier Estado y la discusión entre ese poder regulatorio del Estado que todo mundo reconoce se da en el marco justamente y principalmente debe el estándar mínimo de el trato justo y equitativo es decir hasta qué punto el Estado tiene derecho de ejercer ese poder regulatorio y para no violar esa obligación de protección que contrae en los tratados de inversión y claro este ejercicio de equilibrio entre esa obligación contraída por el Estado y el deber que tiene regular y proteger al el Estado al mismo tiempo pues se va a depender mucho y en muchas ocasiones de cómo interpretas y qué contenido le das a la obligación de trato justo y equitativo y creo recientemente hice un análisis justamente de el estándar de trato justo y equitativo del Tratado de la Carta de la Energía en el marco de los casos de arbitraje en contra de España en materia de energía renovable y creo que esto da un ejemplo de cómo ese análisis da un ejemplo de cómo existe un equilibrio difícil de realizar pero que realmente depende casi exclusivamente de cómo interpretas esa obligación y entonces hablando del mismo tratado exactamente el mismo tratado analizando alrededor de 16 labros en contra de España actualmente identifique cinco tendencias diferentes cinco ok y y el estado emitió una regulación para incentivar la inversión en este sector de energía renovable dentro del marco de sus obligaciones para mitigar el cambio climático y la pregunta era ¿esto le da certidumbre al estado o al inversionista o no? y al identificar cinco maneras de interpretar la misma disposición claramente es no una de las tendencias era el estado tiene poder tiene el derecho a regular siempre y cuando no haya una un cambio abrupto en la regulación que tenga un impacto económico en la inversión o sea y subrayo económico porque eso era uno de los de las líneas de los elementos de análisis importantes que tomó en consideración esa línea de casos eran varios el segundo era el estado tiene poder regular y tiene derecho a cambiar la regulación siempre y cuando no vaya en contra de compromisos adquiridos directamente con el inversionista ok el tercero era tiene derecho regular tiene derecho a cambiar la regulación siempre y cuando no vaya en contra de compromisos adquiridos dentro de la legislación o sea ya no eran directamente con inversionista sino dentro de la legislación ok y el cuarto era tiene derecho regular de nuevo todo mundo admite que tiene derecho regular siempre y cuando no cambies la expectativa de retorno que tenía el inversionista ok o a que el tribunal encontró se había comprometido del estado a dar al inversionista y esto llevado a los tribunales a analizar el trato justo equitativo con respecto a cada planta de la energía renovable en cada uno de estos casos para ver cuál es la tasa de retorno entonces un estándar jurídico se convirtió en un estándar económico básicamente y el último encontró ese solo ha habido un caso que básicamente la misma regulación el tribunal encontró que no violaba el trato justo y equitativo porque era una regulación el cambio de regulación había sido razonable transparente y había sido proporcional eso te da y es la misma disposición la disposición de la carta de la energía no estamos hablando de tratados con a lo mejor disposiciones diferentes de trato justo equitativo y eso te da una muestra de lo difícil que es para un estado regular bajo esas condiciones y lo difícil que es para un inversionista saber qué puedes parar o sea para los dos es como casi una lotería dependiendo de qué tribunal te tocó qué abogados te tocaron y qué inspirado estuvieron todos al momento de litigar casi casi entonces sí es muy complicado muy complicado y ahí se van las expectativas de si podemos regular el cambio climático llegar a mitigar el cambio climático o no o sea es un tema de trascendencia para todos para mí me parece un tema de trascendencia para todos muchísimas gracias gabriela sí efectivamente creo que ese ha sido el gran descontento en Europa no solo la carta de energía pero en general este boom de casos con diferentes conclusiones y bueno es parte de otra vez es parte de una de las críticas al arbitraje de inversión la inconsistencia entre decisiones y como hemos visto que cada estándar cada protección que se le ha dado a un inversionista se ha ido refinando o se ha ido moldeando a través de la práctica arbitral porque como sabemos no existe como tal la jurisprudencia pero es más una práctica arbitral con una gran fuerza de influir a tribunales subsecuentes pero es nada más eso aunque a veces nos lo tomamos muy en serio y pensamos que es verdadera jurisprudencia pero en ese sentido me gustaría terminar esta sesión y abrir el micrófono para preguntas y respuestas con dos preguntas para Cindy la primera Cindy es que bueno hablando de cómo ha ido evolucionando nuestro entendimiento de trato justo equitativo o otras protecciones sustantivas si nos puedes decir respecto a la experiencia mexicana cómo es que se han influenciado las nuevas formas de los tratados por ejemplo tengo entendido que CITA o el tratado de Canadá con la Unión Europea ya refleja esa esa de moldeo o redefinición de ciertas protecciones sustantivas pero en la experiencia mexicana Cindy nos puedes platicar cómo es que han sido han ido evolucionando las protecciones en los tratados claro que sí Gloria con mucho gusto y lo que acaba voy a retomar parte de lo que acaba de decir Gaby porque es fundamental porque justamente esa esa experiencia o esa esas el hecho de que un diferentes tribunales arbitrales interpreten de diferentes formas una la misma disposición contenida en el mismo tratado es lo que ha llevado a México también a aclarar el alcance o el sentido de las disposiciones sobre todo en los últimos tratados que han negociado y que han entrado en vigor por ejemplo en el TIPAC el tratado de integración progresista de gestión trans-pacífico mejor conocido como el CPTPP e incluso en el en el en el en el en el TEMEC lo que ha buscado México es justamente reflejar esa esa aclarar el alcance de estas disposiciones que han sido interpretadas de manera amplia por los por los diferentes tribunales arbitrales y ha buscado también que la experiencia de México en los arbitrajes de inversión pues también quede de alguna manera reflejada en estas en las disposiciones de reciente negociación que hemos incorporado en los en los tratados y y aquí voy a resaltar por ejemplo la disposición sobre nivel mínimo de trato que esa esta disposición pues como ya señalaron muy bien en él está basada es una disposición que está basada estrictamente en el derecho internacional constitucionario y algo importante que quiero resaltar es que el hecho de que en estos nuevos tratados se haya aclarado el sentido o el alcance sobre esta disposición no significa que la disposición se haya hecho más a favor de los estados y en detrimento de los de los inversionistas sino por el contrario lo único que se busca o lo que se busca lo que se ha buscado en estas en estas disposiciones es aclarar el sentido por ejemplo en estos tratados se ha reflejado una de las de la nota interpretativa que fue emitida por la Comisión de Libre Comercio del Telecán en 2001 la cual señala que los principios sobre trato justo y equitativo y protección y seguridades plenas no requieren un tratamiento adicional al requerido por el nivel mínimo de trato a los extranjeros que requiere el propio derecho internacional o que vaya más allá de este entonces lo que se ha hecho en estas disposiciones es sí reflejar la experiencia de México aclarar el alcance el sentido con el fin de evitar justamente estas diferentes interpretaciones de las que habla de las que habla Gaby y interpretaciones expansivas y distintas de las disposiciones del tratado entonces sí en efecto la experiencia de México pues se ha visto influenciada en las últimas negociaciones que México ha tenido en los tratados internacionales en materia de inversión muchas gracias Cindy bueno y así fue como te conocí y me gustaría preguntarte porque fue para los que nos están escuchando tuve el placer y el honor de conocer a Cindy en una de las mesas de trabajo de LUNCITRA donde están haciendo las negociaciones de inversionista Estado y todas estas reformas y de verdad que el trabajo que hace México y muchos de los compañeros latinoamericanos en esas mesas de trabajo es muy 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 importante y es a lo mejor una observación obvia pero los países en Latinoamérica son tienen de primera mano la información y la experiencia para poder remoldear las reformas de inversionista y Estado y yo te quiero preguntar Cindy cuál es la posición de México a lo mejor si nos puedes platicar un poquito de por qué existen estas mesas de trabajo por qué de dónde surge la crítica y después que nos platiques cuál es la posición de México y cuál es tu diagnosis tal vez de los avances de estas mesas de trabajo la semana pasada escuché que dicen que todas estas reformas se van a acabar en el 2030 entonces estamos muy contentos que todavía tenemos 10 años más de muchos arbitrajes de inversión pero bueno si nos puedes platicar un poquito más de cuál es tu trabajo que estás haciendo representando a México sí Gloria con mucho gusto de hecho eso es lo que no queremos que terminemos hasta el 2030 porque si no le vamos a heredar a nuestros hijos estas discusiones bueno antes de platicarles un poco sobre la posición de México pues les voy a dar un poquito de contexto sobre lo que se discute en el grupo 3 en 2017 la cenuznia estableció un grupo de trabajo que le llamó la reforma del sistema de solución de controversias entre inversionistas y estados y el mandato de este grupo lo definió o lo se compone de tres fases la primera la primera fase fue determinar y y examinar las las inquietudes relacionadas con la solución de controversias entre los inversionistas y los y los estados la segunda fase fue evaluar si era deseable emprender una reforma a la luz de esas inquietudes o de esos problemas expresados por los estados y la tercera fase es determinar o sea si el grupo llegó a la conclusión ya llegó a esa conclusión de que la reforma es deseable pues elaborar o explorar cuáles serían esas soluciones para cuáles serían las soluciones y dar esas esas recomendaciones de solución a la comisión actualmente el grupo de trabajo se encuentra en la fase 3 donde nos encontramos elaborando las soluciones a las preocupaciones que fueron identificadas por los estados México ha mantenido una participación activa en este grupo desde que se creó en noviembre de 2017 y las discusiones sobre la reforma se centran en cuatro principales temas la primera es la falta de coherencia y previsibilidad de las decisiones de los árbitros nuevamente lo que ya señalaba Gary la falta de coherencia de previsibilidad de hay otro término que ahorita se me fue de la cabeza bueno si me acuerdo se los digo otro tema muy importante es la falta de imparcialidad de independencia de los árbitros y de los decisores y otro el tercer tema tiene que ver con el financiamiento de terceros y el cuarto con los altos costos o la larga duración de los procedimientos arbitrales y hay otros más que durante las discusiones se fueron incorporando a la agenda pero que también serán tema de análisis y están siendo revisados por la Secretaría de Lucidral pero principalmente estos son los cuatro temas en torno a los cuales giran las discusiones ahora desde la perspectiva de México cualquier tipo de reforma al sistema de solución de controversias entre estados inversores debe ser flexible gradual y pragmática ¿qué quiere decir esto? flexible significa que cualquier tipo de solución que se pretenda implementar debe de ser lo suficientemente flexible para que los estados atendiendo a las necesidades e intereses a sus propias necesidades e intereses puedan interiorizarlo y adaptarlo a su sistema nacional a través de diferentes medidas gradual tiene que ver con el es en el sentido de dar suficiente tiempo para que cualquier solución que se adopte se pueda ir ajustando a las políticas nacionales de cada país y pragmática en el sentido de que recoja la práctica y la experiencia de los estados en el arbitraje de inversiones nuevamente el sistema es fundamental y en este sentido México considera que una de las una posible vía de solución a estos problemas es el diseño de disciplinas procesales comunes como las que México ha venido incorporando recientemente en los tratados de inversión y desde la perspectiva de México pues esta vía no prejuzga sobre otras posibles alternativas como saben hay propuestas sobre todo la de la Unión Europea de establecer una corte una corte permanente una corte de apelación como la alternativa de solución a todos los problemas que han planteado los estados desde la perspectiva de México bueno esta vía de incorporar o de diseñar disciplinas procesales comunes como las que México ha venido enseñando pues no prejuzga sobre otras vías de solución a los problemas que han venido planteándose ahora algo importante que debí de haber también mencionado ahorita es que el mandato de este grupo se basa solamente en una reforma al mecanismo de solución de diferencias de carácter procedimental no a las disposiciones sustantivas eso está fuera del mandato de este grupo de trabajo ahora en virtud de que muchos de los problemas que se han planteado en este grupo surgen de los acuerdos denominados los de primera generación entonces el enfoque que ha planteado México de incorporar disciplinas modernas a estos acuerdos de primera generación pues puede resultar una vía eficaz para abordar dichos problemas ahora cuáles son las ventajas de esta alternativa de solución primero pues permite abordar los problemas que que ha planteado el grupo en el corto y en el mediano plazo hablando de tiempos esta alternativa puede ser alcanzable en un corto y mediano plazo la segunda ventaja es la incorporación de estas disciplinas puede hacerse a través de enmiendas a los tratados similar al de la convención de Mauricio a través de enmiendas a los antiguos tratados de inversión por nuevos acuerdos que incluyan estas nuevas disciplinas y finalmente pues México considera que otra vía de solución a estos problemas es la codificación de reglas sustantivas y procesales a través de un acuerdo multilateral de inversiones junto con la posible creación de una corte de apelación un modelo similar al que tenemos en la OMC sin embargo pues esta vía sin duda es la más complicada la que llevaría más tiempo y pues el grupo no tiene el mandato para explorar opciones de reforma en las disposiciones sustantivas entonces a manera de conclusión pues México considera que no hay una fórmula única para abordar los problemas planteados como 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 se dice one size does not fit all o sea no todas las preocupaciones a los problemas que han sido identificados por el por el grupo 3 las enfrentamos todos los los estados México si bien tiene tiene cuestiona o tiene preocupaciones sobre ciertos aspectos del sistema de solución de diferencias pero en general México le ha ido bien en la defensa de los de los casos que ha enfrentado no compartimos todas las preocupaciones y es por ello que las soluciones y el tipo de reforma que se elija pues debe ser lo suficientemente flexible como como les mencionaba hace un momento para atender los intereses y las necesidades de los países en desarrollo y que puedan implementarla a sus ordenamientos nacionales y y para cerrar nada más si desean abundar o conocer un poco más sobre estas discusiones sobre lo que México ha planteado en este grupo junto con otros países México presentó una comunicación el año pasado junto con los gobiernos de Chile Israel Japón y Perú donde se explica a detalle lo que les acabo de resumir en estos minutos y se encuentra registrado este documento como el número 182 de los documentos de consulta en la página de un filtrado está disponible al público y bueno ahí lo dejaría para dejar el espacio para cualquier pregunta que tengan muchas gracias muchas gracias Indy y muchas felicidades por ese trabajo y por todo el trabajo que seguramente vas a seguir haciendo en las próximas sesiones muy muy interesante bueno y con esto les agradezco muchísimo a las tres de verdad de corazón de corazón y a nivel profesional también todo su conocimiento su información de verdad que es un honor para nosotras haber empezado esta ronda de seminarios especializados con ustedes tres no les digan a los demás expositores pero dudo que podamos emular el calibre en las siguientes sesiones pero estamos muy 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 contentas de tenerlas aquí bueno le voy a dar el micrófono a mi compañera Ana y Silvia para que moderen un par de preguntas en los próximos minutos muchas gracias y muchas gracias a las expositoras algunas de las preguntas del público la primera me voy a permitir juntar tres que surgieron específicamente para Gabriela Álvarez que ella se refirió a los Amicus Curi pero si alguna de las expositoras quiere hacer alguna referencia pues será bienvenida se preguntan si está regulada la participación del Amicus Curi en alguno de los tratados o si hay algún otro ordenamiento legal que regule la intervención del Amicus Curi y bueno que si normalmente los llevan las partes o bien si también los tribunales arbitrales solicitan algunas veces por sí la opinión y que si bueno la tercera pregunta es un poco como si bueno naturalmente quien escribe el Amicus Curi se trata de peritos en la materia pero pues que si estos son tomados como la opinión de la Amicus Curi que si es tomada como perito o como un peritaje o simplemente pues como tal cual como lo conocemos en el derecho nacional por ejemplo de una Amicus Curi a la corte Gabriela no sé si pudieras comentarnos un poco más sobre esto Sí bueno a ver el marco regulatorio como está regulado generalmente es o en las reglas de arbitraje el CIADI tiene en su reglamento de arbitraje disposiciones sobre las condiciones para un Amicus Curi pero también existen en algunos tratados entonces se tiene que revisar tanto el reglamento de arbitraje aplicable como el tratado aplicable a la controversia los Amicus Curi no son o sea en arbitraje de inversión generalmente son espontáneos es decir como estos arbitrajes en su mayoría son de alguna manera públicos algunos completamente públicos en otros por lo menos cierta información mínima está disponible al público los organismos que tienen un interés en ser escuchados por tener de hecho o un conocimiento particular de la controversia o un interés particular en la controversia se hacen presentes pero no es ni el tribunal ni por regla general las partes quienes solicitan la intervención ¿no? sino su participación o su solicitud de intervención es espontánea y generalmente son partes o sea son independientes aunque por ejemplo obviamente la Comisión Europea que participa como Amicus Curie tiene una expertiz particular y lo que está poniendo en la mesa como Amicus Curie es esa expertiz ¿no? ese conocimiento de primera mano de la regulación europea y de cómo se debe de aplicar y es sobre esa base que participan como Amigos de la Corte en todos esos arbitrajes de inversión Sí muchas gracias vamos a plantear algunas preguntas a la licenciada Merida vamos a hacer una pregunta respecto a las instituciones administradoras de los arbitrajes de inversión la pregunta la plantea Andrea López y consiste en respecto a la institución administradora del arbitraje de inversión ¿es electa previamente por las partes mediante el tratado de inversión o bien se elige al momento de surgir la controversia? Bueno muchas gracias por la pregunta la la realidad es que se elija por el inversionista lo cual ha creado ciertos temas en algunos arbitrajes ¿cómo? porque en los tratados de inversión los estados ofrecen el arbitraje siempre cuando el inversionista elija o a veces es requerido que uno solicita primero el CIADI esto es lo que he visto más comúnmente o si el CIADI no está disponible por ejemplo el Citra esto me parece que ha ocurrido con México en muchos de sus casos porque recién México se adjuntó a la convención de Washington entonces técnicamente es de la decisión del inversionista es decir en los tratados los estados ofrecen a veces sujeto a cierta orden que eligen uno otro pero a veces en otros tratados no hay esa orden de relación digamos ofrecen que el inversionista puede elegir la institución que le favorece y si hay tendencias entre digamos los dos principales el Sinudmi y el CIADI que por algunas razones hemos visto que cuando yo personalmente he visto que cuando un inversionista tiene la posibilidad de elegir a veces favorecen más el Sinudmi y pienso que hay varias razones por eso no menos el tema de que el Sinudmi se gobierna por un digamos más por la confidencialidad que la transparencia transparencia perdón ese es sin duda un tema muy importante y se debe analizar en un caso por caso que institución podría ser la más adecuada para esa controversia y ahora en un tema más sustancial respecto a la protección a la inversión una pregunta que se plantea es si entra en conflicto un interés público dice me gustaría saber la opinión de las expertas sobre el arbitraje de inversión cuando entra en conflicto con intereses públicos particularmente en medio ambiente o derechos humanos y perdón no sé si entendí entendí la pregunta al respecto yo creo que va enfocada al aspecto de lo que nos comentaba la licenciada Gabriela del poder reformador o del poder regulador del estado y cuando se hace eso pero a fin de proteger el medio ambiente los derechos humanos y tiene como consecuencia un posible argumento de violación a la inversión extranjera bueno eso hemos visto que ha sido sujeto de muchos arbitrajes en Estados Unidos eso fue un tema que yo pienso vimos que generó más digamos más controversia contra el arbitraje de inversión por ejemplo tuvimos el caso de Metanex donde se trató de regular el estado de California que regulaba los componentes de la gasolina y expertos en California del sistema de la universidad de California habían determinado de que uno de los componentes del metanol dañaba el agua el agua potable entonces sin embargo el inversionista tomó la posición de que era algo discriminatorio a favor de entidades estadounidenses para favorecer a los productores de creo que fue de etanol entonces podemos ver de que sí pueden surgir esos tipos de temas y básicamente lo que hemos visto más es que se evalúe conforme el nivel de trato mínimo que es una relación nivel trato justo y equitativo conforme el nivel de trato y también la explotación indirecta y claro surge de eso el tema de digamos la posibilidad del estado de regular el interés de su pueblo pero lo que se requiere es que los bueno los estados de mi punto de vista y ya hemos visto que el TECLAN esto fue parte de Cindy habló sobre el tema de que se había actualizado modernizado interpretado el TECLAN el TLC y ahora vemos que en muchos de los tratados de vía moderno yo diría que si tenemos disposiciones que traten de proteger y especialmente en el Z y otros que específicamente tienen una disposición de que el estado tiene el derecho de proteger los intereses de medio ambiente de salud y que ese tipo de regulación no se debe considerar salvo que se puede probar de manera general salvo que se puede probar que hay discriminación o que una regulación está dirigida específicamente a un inversionista entonces si lo vemos y lo hemos visto pero el punto a que hemos llegado es que los estados en los tratados están incluyendo disposiciones para proteger ese derecho de regular sin duda es una evolución del arbitraje de inversión como lo dices los tratados modernos ya prevén ese tipo de cuestiones que los tratados de hace dos o tres décadas no lo preveían de ningún aspecto muchas gracias Mélida por esa respuesta tan enriquecedora y bueno perdón que te interrumpa si me permites complementar un poquito con lo que acaba de explicar muy bien Mélida y solo para darles un par de ejemplos sobre este tema Silvia claro que sí Silvia gracias mira como bien ya lo dijo Mélida estos tratados prevén justamente esa posibilidad de que los estados puedan regular y para hacer y por ejemplo el CPTPP el TIPA en el en el anexo sobre contiene ya un anexo sobre el capítulo de inversión el capítulo 14 contiene un anexo sobre expropiación y ahí claramente lo pueden consultar se aclara por ejemplo que en ese anexo que no constituyen expropiaciones indirectas los actos regulatorios que no sean discriminatorios de una parte o sea que son esos actos que son diseñados para y que son aplicados también para proteger objetivos legítimos de bienestar público y aquí entra la salud pública la seguridad y el medio ambiente y además también por el lado de los últimos tratados se han establecido disposiciones que tienen que ver con la responsabilidad social corporativa ya hay ciertas obligaciones para las empresas de que al momento de establecerse ellos observen los estándares o los principios sobre eso normalmente se hace referencia a los principios de la OCDE o la guía sobre la OCDE de responsabilidad social corporativa para que estas empresas pues observen promuevan prácticas de protección a los derechos humanos a los derechos laborales al medio ambiente la salud entonces cada vez más como ya también decía como decía muy bien Melida se han venido incorporando estas disposiciones para lograr un mejor balance entre el derecho de los estados a regular y a la vez pues proteger las inversiones de los inversionistas así es bueno y en ese sentido también hay algunas preguntas que nos piden su opinión sobre los cambios del T-MEC con respecto al Telecán y en específico tal vez para Cindy y la maestra Gabriela también cómo consideran la propuesta de la Unión Europea para establecer una corte permanente de arbitraje y creación de un órgano de apelación entonces no sé si nos pudieran comentar cuáles son sus perspectivas de los cambios del T-MEC con respecto al Telecán en materia de arbitraje de inversión y respecto de la propuesta de la Unión Europea para establecer una corte permanente de arbitraje con mucho gusto Ana mira realmente si hubo cambios sustanciales ya lo señalaban mis colegas el primer cambio fundamental es que el capítulo de inversión o el anexo del mecanismo inversionista Estado solo aplica para Estados Unidos y México no aplica para Canadá a través del USMCA sin embargo existe el mecanismo de inversionista Estado entre México y Canadá a través del IPA del CPP las disposiciones en términos generales en cuanto a disposiciones sustantivas lo que se hizo en el T-MEC fue modernizar muchas de estas disposiciones como ya señalaba se aclaró el alcance se incorporó la nota interpretativa del Telecán de 2001 en la disposición sobre nivel mínimo de trato se incluyó un anexo sobre lo que debe entenderse por expropiación se aclaró el alcance y el sentido de ciertas disposiciones sustantivas en la parte procedimental hubo bastantes cambios aquí lo que se hizo fue el mecanismo se puede hablar de dos mecanismos lo que se conoce como el skinny ISDS o el full ISDS esto que significa no es un condicionamiento al consentimiento del Estado para someter una reclamación a arbitraje sino se trata de la limitación o de ciertas limitantes para que los inversionistas presenten reclamaciones respecto de ciertas disposiciones sustantivas o bien que solamente son aplicables a ciertos sectores ¿no? Esos dos en términos generales son los principales cambios que hubo en cuanto al mecanismo también en aspectos procedimentales pues se incorporaron disposiciones sobre transparencia de los procedimientos arbitrales era algo que también mencionaban al principio la obligación de publicar los escritos de celebrar audiencias entre las partes y abiertas al público la obligación de los tribunales también de presentar un proyecto de laudo antes de formular o de emitir el laudo final en fin son mejoras tanto en la parte sustantiva como procesal sobre todo para aclarar el alcance de ciertas disposiciones y en el respecto a la segunda pregunta el tema de la corte México tiene incluyó en el tratado que modernizó con la unión europea un capítulo de inversión que ya considera una la inclusión o el establecimiento de una corte permanente de inversión el tratado no entrado en vigor con la unión europea hay un acuerdo en principio respecto a este tratado y nos encontramos en la etapa de revisión legal de este acuerdo y México tiene considera que la corte pues no resuelve todos los problemas que han venido planteando los estados no resuelve todos los problemas como por ejemplo la sobre todo la el tema de la falta de independencia y parcialidad de los árbitros hay cuestionamientos también sobre como la designación o el nombramiento de estos árbitros temas también de costos sobre el mantenimiento de la de la corte temas también relacionados con la ejecución de los laudos arbitrales a través de la corte o tribunal permanente y también otros aspectos relacionados con la 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 coherencia o la previsibilidad de las decisiones que sean emitidas por esta corte permanente además pues es una es un modelo que no ha sido ha sido probado nunca se no realmente no ha funcionado plenamente entonces hay ciertas dudas hay ciertos cuestionamientos si bien México lo incluyó en este tratado con la Unión Europea fue también resultado de un balance en la negociación y con el objetivo de tener un capítulo único en materia de inversión porque lo que tiene México actualmente con la Unión Europea son 18 acuerdos de 17 acuerdos de inversión 17 APRIS con o 16 APRIS perdón con 17 países de la Unión Europea y lo que se buscó fue tener un capítulo que le diera certeza predisimillada a los inversionistas que una vez el cual una vez que entre en vigor el acuerdo con la Unión del tratado con la Unión Europea va a reemplazar a los 16 APRIS que tenemos con estos estos países de la Unión Europea entonces ¿qué hacemos con eso? pues quitamos estos APRIS se reemplazan por este capítulo de inversión que por supuesto va a dar mayor certidumbre y previsibilidad a los inversionistas entonces ese fue uno de los objetivos de contar con ese capítulo y pues fue resultado también de un balance general de toda la negociación del tratado Cindy muchísimas gracias Mélida Gabriela para concluir no sé si quieran tener una última reflexión algo que quieran decir bueno yo nada más completando lo que dijo Cindy a ver la Unión Europea plan es quien es la precursora de la corte permanente de arbitraje y obviamente pues lo que dice Cindy de que se van a sustituir todos esos tratados pues es algo que de todas maneras va a suceder porque eso es lo que la Unión Europea se puso como objetivo sustituir todos los tratados que tenía con todos los países o sea con todos los tratados que los miembros de la Unión Europea tienen con todos los países porque consideran que es algo que se tiene que regular a nivel europeo como parte de sus de las facultades que tiene la Unión Europea que ya que fueron delegadas a la Unión Europea y según yo uno de los objetivos de la corte permanente de arbitraje si es hacer que el problema de independencia e imparcialidad se vea significativamente reducido porque el objetivo es tener como en las cortes jueces permanentes que se dediquen exclusivamente a eso el problema es quiénes serían yo creo que eso es lo que queda todavía difícil de resolver el concepto es ese el problema es quién participaría como juez permanente en esas en una corte permanente de arbitraje y que es un tema que obviamente difícilmente se va a resolver de la noche a la mañana y el último comentario que voy a hacer muy breve es sobre el T-MEC me parece que el resultado fue que desde un punto de vista de arbitraje de inversión tenemos en general un arbitraje de inversión más reducido en donde se hizo una decisión de dar un poco más digamos dentro de la reducción significativa que se hizo de arbitraje de inversión un poco más de amplitud a ciertos sectores específicos estratégicos en donde Estados Unidos tiene inversiones importantes pero aún así evidentemente desde un punto de vista del inversionista y conste que yo nada más represento Estados si seguro se los preguntan les van a decir que en general el T-MEC les convenía más como arbitraje de inversión que lo que quedó como el T-MEC ¿no? Muchísimas gracias Gabriela Mélida Muchas gracias Gloria y bueno simplemente diría que sí espero que no van a ser 10 años para que tengamos algo un resultado de las negociaciones del grupo 3 del Monsitral de Sinudmi pero sí coincido con Sinudmi que un tema importante al respecto es que este grupo no puede resolver los temas de la inconsistencia digamos entre las las disposiciones sustantivas de los acuerdos y de mi punto de vista ese es un tema un tema principal que va a influir sobre el éxito o no de tipo de corte o corte de apelación por supuesto bueno yo no sé pero me da un poco de confort saber que todavía se van a adaptar un poquito pero no no es malo Sinudmi solo que va a ser cuando empiece el cambio va a ser un cambio muy nuevo y cómo vamos a lidiar como dice Gabriela con la selección incluso de los jueces va a ser algo muy interesante y obviamente también va a traer nuevos problemas de conflictos independencia sueldos etcétera pensiones hasta escuché quién va a pagar las pensiones de los jueces pero bueno seguro necesitamos otra sesión de arbitraje de inversión no me queda más que agradecerles de parte de jurídicas de parte del CAM de parte de Aberdeen y mis compañeras Ana y Silvia Gabriela Cindy Mélida muchísimas gracias les mandamos un gran abrazo y bueno esperamos volverlas a encontrar en alguna de estas sesiones o en alguna otra actividad arbitraria muchísimas gracias muchas gracias por la invitación al contrario gracias a todos gracias hasta luego hasta luego gracias Gracias por ver el video.